Yulay, mi reina, sigue con lo mismo argumento, van tres veces que dicen lo mismo y sin filtro. Tú sabes lo que significa la palabra prostitución, como tú dijiste, ser prostituta. Entre otras cosas, yo no cojo que bruta, que si tengo, que si la mente mía tiene el enta, que si no, lo mismo de siempre. Pero te voy a decir algo, si hablamos aquí de ser prostituta, tú eres una de ellas y te voy a decir por qué. Por lo menos, la que tú mencionas, lo han hecho por dinero. ¡Eh, Mata, me voy a incluir! Lo han hecho por dinero, según tú y lo que tú dices, que debería tener prueba de eso. Tú lo has hecho por una oportunidad. ¿Tú sabes lo que tú tiraste a Bebeto arriba por una oportunidad? ¡No! ¡A Bebeto! Aparte que tuviste que tirarte a Bebeto arriba con el respeto que es mi papá el primero que me dio la oportunidad. ¿Tú te acuerdas cuando tú le mandaste la carta a Bebeto que tú te ibas a renunciar, que te ibas a ir y Bebeto te respondió? Pero hace rato que te mandé a votar. ¿Tú sabes por qué fue? Porque aparte de eso, te estaba cogiendo el que daba la noticia de deportes que la mujer te escribió. ¿Te acuerdas? ¿O quiere que yo también tire para adelante lo que la tipa te escribió por día cuando tú le estabas cogiendo el marido? Por eso fue que Bebeto, mi amor, te contestó de esa manera. Amelia, tú sabes que también estás harta de coger tigre de casado. Es que Amelia ahora, por primera vez en su vida, picó un gallo. O sea, picó el gallero. Ese nombre se lo pusieron por ti, el gallero. Claro, ahora, mi amor, ella lo mantiene de todo. Amelia no puede hablar de coger tigre de casado. Amelia mantiene a su gallero. El gallero bebé hace picando. O sea, que el gallero no es rico. Él es un pequeño joseador. Mi amor, el gallero agarró y se puso a jugar los cuartos de Amelia. Y tengo ya. Lo traigo del diablo. Amelia lo está manteniendo. Y cómo Amelia puede tenerla de fachaste, de hablar de prototipo, que se le dieron. De verdad, ¿y qué? Esa Amelia. Esa Amelia. Amelia no puede hablar de prototipo. Ni de nada. Y Yulai, es que es un joseador rejugado. La Yulai es una rata también y Amelia es otra. Pero Amelia, Amelia, es más todavía. Porque cómo es que Amelia, una mujer que ha coger tigre. Una mujer que es la vergüenza de esa gente, que después que ha trabajado en fina, vuelve y siempre te lo omisiono, que el gallero te reinició. ¿Cómo tú puedes agarrar el seguidor fin de otro tipo? ¿Cómo tú puedes acabar si tú eres un rejugado, a galleteado y de granado? Señores, vamos a esto, 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 vamos a esto. Vamos a ver, señores. La encuesta de hoy, la encuesta de hoy, ¿quién la aprende más? ¿Cuál es la que más la aprende? ¿La Mami Jordan o Amelia Alcántara? Vamos a esto, señores, vamos a esto. Comentando, 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 compartiendo el team de la Mami Jordan. Vamos a ver, comentando en la encuesta, ¿quién la aprende más? ¿Amelia Alcántara o la Mami Jordan? ¿Quién es el que tiene más potencia en las redes? ¿Quién es el que tiene más fuego? ¿Quién es el que la aprende? ¿Quién es el que la paga? ¿Quién es el que la aprende cuando ella quiera? ¿Quién la paga cuando ella quiera? ¿La Mami Jordan o Amelia Alcántara? Vamos a ver, el team de Amelia, ¿dónde están? La gente compartiendo, la gente comentando. Vamos a ver, vamos a ver, los hombres y mujeres que les gustan a Amelia, los fans de Amelia y los fans de la Mami Jordan. Vamos a ver quién gana esta encuesta en las redes sociales. Nosotros como medio imparcial, que no somos de farándula, podemos hacer esta encuesta, ¿entiendes? Y no pertenecemos a ningún medio, somos independientes. Entonces, nosotros podemos hacer una encuesta a ver qué opina el público. Para ti, ¿quién es mejor? ¿Amelia Alcántara o la Mami Jordan? Vamos a reconocerla, Mami Jordan está teniendo un buen desenvolvimiento, ella es muy plebe y eso. Pero si hiciera un trabajo más serio, tuviera más alcance. O tal vez el alcance está en la vulgaridad, porque esos son los videos que se hacen virales, señores. ¿Ustedes no se han fijado? Entonces, el público decide quién es el que mal aprende, cuál es el que mal aprende, cuál es el que la aprende y la paga en las redes sociales cuando ella quiere. A Amelia Alcántara o la Mami Jordan, vamos a ver. A Amelia Alcántara fue muy criticada también por la vulgaridad, el que le dijo que le estaban metiendo los dedos a Yulay y toda esa vaina. Y mucha gente salió a comentar que ese tipo de palabras de ese tamaño, deberían descohibirla un poco. O sea, porque ustedes saben, esos videos no ven todo el mundo. A veces se ven desagradables. Pero independientemente de todo, se están diciendo cosas como la mujer del patio, tú sabes. Eso es el patio, eso es el patio. Lo que nosotros vemos ahí es el patio. Pero, a pesar de todo eso, se han superado, han salido adelante. Están tratando de hacer la cosa bien. Les voy a decir algo, la Mami Jordan y Amelia Alcántara. Yulay. Sandra Berroscar. Y todas esas mujeres. Candy. Vitaly. Andan mejor que cualquier licenciada. Andan, tienen más dinero que cualquier abogada. Tienen más dinero que cualquier funcionaria. Viven mejor que cualquier mujer que edique una última de la última Coca-Cola del desierto. Esas mujeres viven mejor para que usted vea cómo son las cosas. Esto no se trata de que de un título. Esto no se trata de que hay que la prostitución. La prostitución existe desde que existe el mundo. Desde cuando Jesucristo, María Magdalena, la estaban juzgando porque era una prostituta. Aquí nadie sabe lo que ha hecho su mamá para mantenerlo a ustedes. Nadie sabe. Ustedes, ninguno de los que están mirando este video. Para nosotros, la mamá de nosotros son una santa. Pero usted nunca sabe lo que su mamá ha hecho. Ni lo que hizo en su juventud. ¿Entiende? Para usted, para criarlo a usted y para llevarlo a una escuela y para hacerlo profesional. No le estamos diciendo a la gente que no estudie, pero sino que hay gente que se quieren vender atrás de un título de abogado y son más cuerazos que cualquiera de estas mujeres que están en los medios. Hay mujeres que se quieren vender atrás de un título de ingeniera, atrás de un título de profesora, atrás de un título de abogado y de qué sé yo quién y de los medios. Y son más cueros que cualquiera de estas mujeres que están en los medios. Hay mujeres que son de que de la casa y son peores que cualquiera de estas mujeres que están en los medios. Pues la gente ven a estas mujeres así Con esa plebería y con esa vaina Y creen Que ellas se lo dan a todo el mundo Llévate de eso De que esas mujeres se lo dan a todo el mundo No te lleves de eso No te lleves de eso Esas mujeres se lo dan a quien a ella le gusta Si usted gustó Usted comió por pola Ahora si usted no gusta Usted no va a comer ahí Que hay gente Y te voy a decir algo Esas mujeres no te lo dan Dicen porque tú tengas dinero Hay muchas mujeres de esas que no te lo dan Dicen porque tú tengas dinero Hay gente que pueden tener Los millones que tengan Y esas mujeres no se lo dan Porque hay gente con cuartos que hieren Y hay mujeres que no se tiran esos tigraces Por más cuero que sean Hay otra que sí Con necesidad Pero yo no juzgo A ninguna de esas mujeres Que trabajan en los centros cerveceros Porque yo conocí muchas mujeres Que trabajando en los centros cerveceros Estaban pagando su universidad Y después que terminaban su universidad Se retiraban de eso Muchas mujeres que salieron de los campos A trabajar En los centros cerveceros Porque en los campos no hay trabajo Y no había otra opción Y a llevar Esa bonanza Al campo A la mamá Hicieron su casa Trabajando en un centro cervecero Y han progresado Porque todo es tu cabeza Todo es tu cabeza Hay gente que se han visto Como dijo Amelia Yo me vi una vez Comiendo pan con salami Y después de eso Yo Y no es que el pan con salami es malo El pan con salami es buenísimo Yo como pan con salami Pan con huevo Y arroz con huevo Ayer mismo me comí yo Mi arroz blanco con dos huevos Dos huevos fritos Con una cebollita por arriba Porque aquí Tú ves muchísima gente Que son Come mierda Que vienen de la mierda Y no comen Y que arroz con huevo Que no comen esto Que no comen aquello Y tú lo ves Que vienen de la mierda Privando a Enrico Tú lo ves Que quieren estar Aparentando a Enrico Y lo que son Es uno Come mierda Entonces señores Lo bueno Ustedes ven a la mami Jordan Dicen que está loca Ustedes ven a media Dicen que está loca Ustedes ven Dicen que ayula Dicen que ay Que esta mujer es tan loca Esas mujeres tienen su casa Tienen su apartamento Tienen su jipeta Tienen su puerta en el banco Tienen su negocio Tienen marca Que la patrocinan Tienen un Trabajan en un programa Que ganan dinero Y usted Dicen que ay Dicen que la loca Ja 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 Ella ganándose su cuarto Póngase usted A ganarse su cuarto Y deja de estar hablando mierda Entonces señores Pero esto es la encuesta Quien es usted Para usted Quien es mejor La Amelia Alcántara O la mami Jordan Quien la prende Y la paga Cuando ella quiere La mami Jordan O Amelia Alcántara Vamos a esto señores Vamos a comentar Vamos a comentar El team Amelia El team Yulay El team El team Amelia El team la mami Jordan Vamos a esto Y si el team Yulay Quiere comentar también Porque a Yulay La Amelia Le dio Vamos a ver Comenten también Vamos a esto señores Vamos a ver Vamos a ir comentando En la cajita de los comentarios Vamos a esto Quien es mejor para ti La mami Jordan O Amelia Alcántara Vamos a esto Vamos a esto La tiene dura Se la pusieron difícil Amelia Vamos a esto Vamos a ver Donde está el team Amelia Señores Vamos a compartir el video Que estamos esperando ya Que se haga oficial El conteo de los votos Para hablar un poco De Roques Para allá Y andan diciendo Por ahí también De que Omar le ganó Al gobierno Oiganme señores Y que Omar le ganó El gobierno entero Que es lo que Omar Le ganó El gobierno entero A Leonel Le dieron eso ahí Le dijeron Estate tranquilo Deje que Omar ahí Si se llevan Si se llevan de Leonel Aquí no va a haber Más candidatos presidenciales Porque ese señor Quiere durar hasta el 2040 Siendo presidente Pero viejo El diablo Váyese Ya todos los cuartos Que se han robado Váyese a disfrutarlos Por ahí Y deje a la nueva generación Es igual que Danilo Tienen que sacar a Danilo Y a esos viejos Se de ahí ya Váyanse a descansar Señores Porque les gusta el poder A todo el mundo Les gusta esa silla Señores A todo el mundo Les gusta la silla presidencial Coño Que lo estén tratando Como un dios Que ellos son unos dioses Los que saben Ya hay que dejarle El país A una nueva generación Ustedes no hicieron nada Ustedes los que dejaron Fumar legado Ya dejen de estar Zarando al pueblo Retírense Déjenle este país A la nueva generación Señores Ya ustedes saben Que es mejor para ti Yulay o Amelia Alcántara Vamos a esto Señores Los que siguen con Roque Para allá hasta el 2028 Vamos a esto 829-665-1629 Inspectoría de los Derechos Humanos sin Rotros Te puede comunicar por aquí Desde todo el país Hasta de fuera del país Desde Sudamérica Centroamérica Latinoamérica De todos los países Puede comunicarte con nosotros Con la Inspectoría Internacional de los Derechos Humanos sin Rotros Oigan esto En el 829-665-1629 No tira por WhatsApp No puede mandar la denuncia Desde cualquier parte del mundo Como tuvieron los procesos En cualquier parte del mundo Nos lo puede mandar por aquí Puede mandar tu video Y nosotros Estaremos impresionando También La Oficina Nacional De los Derechos Humanos sin Rostro Se encuentra En Villa Consuelo En la calle Juan de Morfa Con Pablo Pina Juan de Morfa Esquina Pablo Pina Eso hay casi Llegando por el Parque Braulio Álvarez En Villa Consuelo Usted si no sabe llegar Usted coge la 27 Y se para en la Juan de Morfa Esquina Pablo Pina Ahí usted camina de esquina Eso usted llega de una vez El número de teléfono Del director nacional De los Derechos Humanos sin Rostro Es Atención país 809-710-1966 Voy a repetir Número de teléfono Del director nacional De los Derechos Humanos sin Rostro Es 809-710-1966 El señor Eugenio Torres Director nacional De los Derechos Humanos Sin Rostro Vamos a esto señores Ya ustedes saben Compartan el video Suscríbanse a nuestro canal De YouTube A nuestra página de Facebook A nuestra página de Instagram TikTok Y Telegram Somos Dios Patria Libertad RD News La voz Del pueblo De los Derechos Humanos De los Derechos Humanos De los Derechos Humanos